Están agotados en mi talla Hello, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una nueva sección Yo sé que son super fan de los outfits de 100 pesos en el Tanki Pero ya, chole, ya basta Necesitamos cambiar Eso no significa que ya no va a haber Sí va a haber, pero va a haber más variedad en este canal Vamos a hacer un cambio que próximamente les estaré platicando Y ahora, el día de hoy vamos a abrir, inaugurar una nueva sección en el canal Que se va a llamar Armando Outfits en el Walmart Hoy no sé O sea, con este micrófono me dan ganas como de estar así nomás Así de que A-SMR Ok, si quieren A-SMR comenten aquí abajo ¿De qué va a tratar esta nueva sección? Vamos a armar outfits con ropa del supermercado El día de hoy tocó Walmart Después vamos a grabar Soriana Sam's Club Y Costco Así que comenten qué otro super les gustaría que armáramos auto Yo creo que estaría bien padre la copia, ¿verdad? Yo creo que sí Así que, entonces vamos a empezar Vamos a fingir que somos una familia feliz Tenemos que darla toda en el Walmart Sí lo somos, obviamente Pero el Walmart no lo sabe Que no permiten grabar Walmart, si estás viendo esto Venga, ¿qué pasa el surito? Walmart, si estás viendo esto, por favor déjame grabar Es buena publicidad para ti Y por cierto, vean mi hermano Mide 2 metros No está disponible Vamos Muy bien, ya entramos aquí Vamos a comprar para la casa Vámonos a las leches Las leches no serán Ahorita básicamente vamos a aparentar que somos un cliente nada más Que sí lo somos Solamente estamos grabando Pero se ponen bien intensos Yo no entiendo por qué se ponen intensos En Estados Unidos sí te dejan grabar Aquí no sé qué se crea Comida para la hija Bueno Es la favorita de Dios Pues aquí, manas Tenemos calcetines muy coquetes Dirás tú Oye, para una reunión de San Valentín Esto está increíble Yo no sé por qué hay tantos trabajadores El día de hoy O sea, como que hoy dijeron Limpieza a Walmart Hoy somos coquetes Ahí viene, ahí viene Miren, estas botas están algo coquetes Están muy bonitas, la verdad Y voy a ver unas en mi talla 22 Yo soy 2 22 es 5 22 es 5, ma 22 y medio o 22 No, yo soy 22 22 y medio No, mira No, eso no te va a quedar ¿No? Ay, son azules y yo las vi Ah, no, sí hay negras 22 22 No, yo creo que sí me quedan A ver Es que creo que no hay medios Déjenme llegar Vamos a hacer un truco Que me voy a sacar de la manga ¿Cómo se quedaron? Ay, producción Vamos a ver Yo, yo según yo Si soy 5 Tengo Me quedaron Me quedaron Me quedaron Y hasta poquito gran sal ¿Ve? Asterix, ¿no? Excelente Ok Ay, mi calcio Espérense Eso viene por separado, chicos Esas se venden por separado Ahí lo blurean Por favor y gracias Porque cada enfermo Chicos, recuerden que este no es outfit de 100 pesos Simplemente es un outfit del Walmart Vean esta bolsita coqueta Está muy coqueta Muy coqueta Yo creo que con un outfit todo negro Se puede ver bien Se puede ver muy bien este outfit coqueta Cuando sea señora lo más Yo voy a hablar así Ay, pensé que era un guardia Coqueta Ok Botega Veneta Who O sea, chequense esto Y acá tenemos otra bolsita en negro Yo creo que me la voy a llevar en negro Vamos a llevarla en negro, ok Digo, esta se ve muy linda Es otra opción El día de hoy Vamos a contar cuántos empleados Walmart Salen en este video Porque no manches Es como ver un bochito Están en todas partes En todas partes Necesitamos No, tobilleras Necesitamos chicas Ah, están hasta abajo Qué estúpida soy Ok Vamos a comprarnos unas dos Porque estas combinan pa' todo Este es tu must En estos outfits Y de invierno Ok, vean esta bolsita rosa Bueno, no Olvídenlo Está horrible Vamos a ver más accesorios Y más ropa Ok Ahorita vamos a armar Outfit de invierno Ok Pero ya se acerca La primavera Verano Está muy coqueto Y es de junior Pero sí te queda maná Ya para estas fechas Ya habremos bajado el pozole Y todo Entonces sí, sí queda Sí queda Voy a ver si hay chica Sí chica Ahora Hablemos de los precios 199 Ya lo hablaremos Ya que salgamos Del Walmart De los precios Porque aquí me siento Observada A ver Acá mi amiga Es muy coqueto Vean su estilazo Por favor Amiga Por favor ¿De dónde es tu outfit? Lentes Versace Saco Este pantalón Tenis Botitas Dior Para el jale Y un nescar Que jale con cuernos La bolsita La bolsita Soporten Soporten ¿Se ven Versace Como los tuyos? A ver ¿Dónde tengo el espejito? Oye Se ven fashion Se ven Coquetos Oye Se ven así como que Me veo interesante Me veo una mujer ¿Qué te gustaría conocer mi amor? Ay Si toqué con este micrófono Me salió otra personalidad Una personalidad Que no había desbloqueado Ante cámara Mira amiga Estos creo que se ven muy coquets A ver Si no Estos están coquetillos también Yo creo que esto nos está gustando más ¿Qué opinamos? ¿Cuál les gusta más? ¿Uno? ¿Dos? ¿O tres? ¿Mamá? ¿Cuál te gusta más? ¿Los primeros? ¿O los que traigo? ¿O los segundos? Estos Nos vamos con estos Bueno Qué irresponsable de mi parte ¿Verdad? Por eso hay tanto empleado Desde el agua Por clientes tan güeyes como yo Mira Así se hacen las cosas Ok Esta lucita también está muy coqueta Oye También está muy padre Como para el verano Allá hay más empleados Están por todas partes Ay mira Creo que acabo de ver algo creíble Manas El palazo Manas El palazo En Walmart My goodness Si hay en mi talla chicas Si hay en mi talla Ahora vamos a ver si hay en negro Bueno Lo que me gusta De huababa Ok Las tallas que se manejan en Walmart Chica, mediana Grande Y extra grande Si es como Una le va a combinar Son diferentes O sea Veníamos por outfits de invierno Salimos con outfits de verano Es que uno nunca sabe O a veces uno piensa que quiere algo Y termina con algo bien diferente Así es la vida Lo voy a agarrar en negro Al final vamos a tomar decisión de Toto Mira Y aquí tenían los famosísimos leggings Así como de piel O sea O sea Casaloni Te están haciendo aquí Mira la competencia Se amana Pero no, no, no Muy padres Muy padres Vamos Quiero unos leggings negros Siento que estaría súper bien Para las botitas Dior Paljale Ay pero son grandes Ahora chicos Bueno mi amiga que me está ayudando Encontramos estos leggings Buenísimos Mi amiga Es una Mi amiga Es la más top Mi amiga Que véanla Vean ese porte Vean ese porte Se vuela Se vuela Ella sabe lo que es Es cara Vamos a llevarnos unos leggings negros Porque van a combinar Con las botitas Creo yo Sigamos Mira tenemos De la Coca-Cola Miren Yo ya no soy fan De traer la marca Estampada Pero esto se ve Coqueta Se ve coqueta Ok El outfit De las botas negras Puede ser un outfit Muy casual Tipo con una juri Tipo Mamá que va a las compras En la mañana Puede ser Mamá rica Y con los accesorios Podemos elevar todo M S No sé Yo no estoy convencida Con esta opción La verdad Pero Dejen pienso A ver si busco algo mejor Está este saquito Que está algo Algo poquito Es para niña Pero se ve bien Se ve decente No sé si conviene Con las botas La verdad Tenemos esta otra opción Que no sé Qué tal se vea Mira Qué opinamos Yo creo que esa O tú cuál Esto más ley Tú qué opinas Cuál te gusta más Es que esta es mediana Bueno Yo creo que nos vamos A ir por esto Chicos Y De esto No Solo voy a entrar Acabo de encontrar Algo muy Coque Muy Muy coque Coquete Mamá me detienes esto Ok Walmart Ok Ok Nos estás entendiendo Tienes esto Acabamos de encontrar Una joyita En el Walmart Y ahora les voy a decir El precio 169 pesos Manás Está increíble Oye Está increíble Y me están viendo Oye Está súper padre ¿No? Chicas También la tenemos En blanco También la tenemos En blanco Blanco y negro Manás Jinjang Muy asteric Y sabes que estaría increíble Un top así como pegado Y está abierto Ajá Puede ser negro Pop de color gris Puede funcionar mejor ¿No? Para que lo hagas así como Me gusta Me gusta Ve Pero para lo de verano Ese yo creo que es para el pantalón Como tipo palazo O sea para el palazo Que es así como negro Le va a quedar bien Está bonito Vamos a llevar todo Y al final Vamos armando el outfit Love name Este es como pantalón No pero estos Están agotados en mi talla Esta era buena blusa eh Buena blusa Pero no hay en mi talla Vamos a ver si no hay un topcito negro Vamos a ver si no hay un bonito como top Justo como algo así Algo así estamos buscando Ok Talla 40 Talla 40 Dijo a su madre ¿Quién es esa talla? ¿Quién es esa talla? Cada cabeza a mí es una chichiva Y no manches No, no, no Qué bárbaras eh Ya quisiera Esto puede meditarlo Esto puede ser una opción A este paso No sé qué outfit Estamos armando la verdad Estas blusitas Estaban coquetas Estas están coquetillas Ah miren Esta también está muy coqueta Este me gusta Pero no hay en ese Pero Mira esta blusa Qué padre En el material Pero no sé con qué outfit Pero pues yo creo que Si la armo con el M Se ajusta Y también hay bralete Tenemos este bralete Que yo creo que se ve más casual Pasa más como top Que como bra Me gusta Me gusta Y ahora la verdad Voy a checar Cómo van los outfits Porque ya no sé Qué estoy armando Ya sé Ya sé Mira Este Con este Ahorita tenemos ese negro Tenemos este No sé cuál le combina Yo creo que le va a combinar Mejor este Top Vamos Un bralete para este Y de piezas extras Tenemos esta blusa Esta otra Este suéter Y tenemos las coquetes Tenemos que armar Un outfit coquet Algo tenemos que hacer con esto Algo tenemos que hacer con esto Sí Yo creo que se va a cancelar El outfit de leggings Yo creo que no hay más ¿Verdad? Ah no Mira acá hay otros Que son como 42 que vienen Son 38 36 Me gusta Pero hay que conseguir el leggings Porque no lo estamos encontrando O unos jeans negros Ajá Tenemos esto Mira Esto puede funcionar Se ve elegantito Me gusta Me gusta Ese Taconcitos Sí, sí, sí Boludo Este es ese Leggin ¿Qué opinamos? No es que me estoy midiendo del talle Pero de Al menos que tengamos una blusa más elegante Unas chanclitas para los ovnis Porque al parecer No salió casi nada de invierno Ah Aquí tenemos hermes Pues pueden ser para el beige Sí, ¿no? 23 Vamos a ver si hay del 22 Manda Si hay del 22 Ay, tengo que sacar todo O bueno, tal vez le quedan más las beigecitas, ¿no? Son rosas No, las Estas Si le van a quedar más, ¿no? A las beige Estas si vieran negro Estaría excelente Yo creo que nos vamos a llevar Estas Nos vamos a llevar estas 2.49 Y ya nos falta para A ver si encontramos unas Chanclitas negras Tenemos pantuflas A ver, creo que acá No, yo creo que voy a terminar Usando las mismas Pero este Ya que estamos en el verano Vamos a ponernos en el muto Total Buen coquete Y pal negro Maravilloso Pusieron la canción Que ando tarareando Corazón como el tuyo Está en extinción Corazón como el tuyo Está en extinción Las vamos a llevar en negras también Calcetines coquete Próximamente me voy a mudar Y vean qué bonita Está muy coquete Para el té Yo ni tomo té Está muy coquete Ahora vamos a ver Cuánto nos va a salir El chistecito Hola, buenas tardes ¿No tienes bolsas a la venta? Ah, me da suena grande Gracias Aquí tiene Espérame Vámonos ¿Dónde está el carro? Allá Están ahí Le das una foto Muchas gracias No, a ti Bueno, fue una grabación exitosa En el Walmart Así que no sé cuántos empleados hayamos contado Que vamos a poner el resumen Y ahora sí Vamos a medirnos Todos estos A ver Ya estamos en la casa Y vamos a probarnos Todos los looks Que yo les armé En el Walmart Y la verdad No van a soportar No van a soportar Los looks que les armé Comencemos Primer outfit Pues vean Este es el primer outfit Y creo Que está increíble O sea, está muy bonito Vamos a empezar por el sombrero El sombrero me costó 98 pesos mexicanos La verdad que se me hace Muy lindo Para empezar Yo siento que todo el outfit No parece del Walmart O sea, es de pies A cabeza este outfit Siento que está muy cool El topsito me costó 169 pesos mexicanos Yo lo agarré en talla M Porque ya no había en ese Pero siento que Formó súper bien Y se ve muy lindo Estira ese tipo de tela Se ve muy bonito Puedes adaptar los tirantes A como tú gustes Y se ve bien Después tenemos Este pantalón Que me costó 249 pesos mexicanos Es talla S Y la verdad Me quedó muy bien Yo que mido 3 softweights Soy petite Me gustó bastante Se ve muy lindo Hormo bastante bien La silueta La figura Y también es elástico Por último Tenemos las sandalias Que me costaron 2.49 pesos Yo ya estoy lista Para ir a Tulum Y Cancún Y nadie va a saber Que mi outfit Es del Walmart Pero conociéndome Si alguien me pregunta ¿De dónde es tu outfit? ¿De dónde es tu top? Del Walmart Yo voy a decir Que es del Walmart Porque estoy orgullosa La verdad O sea Es que vean Vamos con el look Número 2 Aquí tenemos El outfit Número 2 Y vamos a empezar Por decir Que yo creo Que superamos El pasado O sea Este se ve Muy bonito Esta blusita Me encantó Y ahora sí ¿Cuánto costó Mi outfit? Vamos a empezar Por el sombrero Este me costó 149 pesos Después le seguimos Con este topcito Transparente Yo simplemente Me puse Un bra beige Que le combine Me costó 249 pesos Mexicanos Después vamos Con este pantaloncito Que es el mismo Que el negro Pero en este color beige También talla S S Se me olvidó decir S Las tallas 249 pesos Mexicanos Y por último Tenemos Estas chanclitas Igual Son las mismas Que las negras Pero en beige En 249 pesos Mexicanos Y pues bueno Este es el look Número 2 También Muy de verano Yo iba por outfits De invierno Pero de verdad Que ya no hay nada En el Walmart De invierno Así que aprovechen Manas Para ir por todos Sus outfits De este verano Y vean Que bonito Está ¿A poco no me veo Así como Como señora Lomas Como cara Como que manejo Una X6M 2024 Y que mi marido Resuelve Y es proveedor Y yo simplemente Me preocupo por ser bonita Y pasear a mis dos chichos En Carreola Y ahora vamos Por el look Número 3 Esta vez solamente Les manejo Dos piezas Que es este body Este body De verdad La tela Es súper elástica Ahorita no traigo bra No se transparenta nada Los tirantes Son ajustables Y este costó 149 pesos Mexicanos Es un body Se abrocha de acá abajo Forma súper bonito Te aprieta todo El calzoncito Es como así Así que si te cubre La nalguita Algo bien Entonces te levanta Pampa Te presiona aquí O sea ¿Qué más puedes pedir? El pantalón Está ya 32 Y este top Está ya ese Este pantalón Si me quedó Bastante grandecito 32 vendría siendo Como Creo que dos ¿No? Dos americanos Creo No me hagan caso Pero según yo Si es small Pero si me quedó grande Aquí me lo agarré Con una liguita Nada que no se pueda arreglar La verdad Yo siempre todos mis pantalones Los termino arreglando De la cintura Y este es elástico Se me hace un outfit Muy bonito También muy veraniego Volvimos a utilizar Las mismas chanclitas De 249 Y pues Este es el Tercer outfit Vamos por el Cuarto look Aquí tenemos El outfit Número 4 Que esta vez Solo tenemos Una pieza del Walmart Porque la verdad No encontré Con qué combinar Esta blusita Entonces pues Decidí que Esta blusita Es muy coqueta La tenía que llevar Si o si Yo creo que es un buen Básico Y que fácilmente Lo podemos combinar Con algo de lo que ya Tengamos en nuestro closet Esta blusita Esta ya S Costó 169 pesos mexicanos Y pues está muy bonita De encaje Tenemos por acá Transparencia Y el escote Es muy bonito Muy favorecedor Así es como yo lo vestiría La blusita Unos pantaloncitos De vestir Unos taconcitos De vestir Lindos Coquettes Y por último Yo si le agregaría Como un saquito Así es como Yo lo usaría Para un mood Coquette Me pongo este saquito Y aparte Me acabo de hacer Un peinado improvisado Y agregamos Lo más Coquette Que es este Moñito Que se ve muy lindo Y ahora si El outfit El look Está terminado Vamos por el último look Yo siento que cada outfit Se pone mejor La verdad A pesar De que en este ovni Solo incluimos Cuatro productos De Walmart Se ve top Qué es Y qué no es Del Walmart Esta bolsita Que podemos ver aquí Que es el centro De atención Del outfit Da el pop Da así como De que Chanel Esta bolsita Costó 239 pesos Mexicanos Está muy bonita Te la puedes poner A un hombro O te la puedes poner Así como yo Que tipo Crossbody Que yo siento Que se ve Muchísimo mejor Y más elegantita Así con un saco Que tú tengas en casa Las medias Son de Walmart Costaron 92 pesos Mexicanos Y estas botitas Que al parecer Las agarré Medio número Más chico Costaron 319 pesos Mexicanos Y la verdad Se ven muy lindas Siento que este outfit Se ve perfecto Para ir a Nueva York Yo me siento La más misteriosa Es un outfit Que fácilmente Me podría ir al Costco Así es como me pueden Encontrar en el Costco Siempre Soy una inventada Porque yo estoy Manifestando mi vida Se los juro Va a llegar un hombre Proveedor Que solo se preocupe Porque yo tenga todo Y sea feliz A pesar de que Yo ya me lo doy yo Y ahora sí Me siento En Gossip Girl O sea Gossip Girl Versión Walmart Para finalizar Estos looks Tenemos esta bolsita De Walmart Que Bottega Boneta Who Esa es una bolsita Que la llevas así de mano Tenemos acá El Cross Body O sea Se ve Increíble O sea Esto también se ve Fácil Para ir al Costco Miren aquí ¿Qué ocupas? Aquí te lo paso Y aquí ¿Qué ocupas? La cartera La membresía del Costco Perfecto Aquí te cabe Todo hasta el molcajete Te cabe El pein El maquillaje Todo Increíble Espacio Es Cross Body O la puedes llevar De mano Esto se quita Y se pone Y esta tiene un precio De 349 pesos mexicanos Y con este look Terminamos El videito Esto fue todo Por el videito De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Díganme 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 Cuál fue Su look Favorito No se les olvide De seguirme En Instagram En TikTok En todas mis redes sociales Que se las voy a dejar Por aquí Comenten Que otro Armando Outfits En el Walmart Samsung Costco Comenten Que súper les gustaría Que hiciera O copel O tienda Lo que usted diga Aquí se hace No se olviden Suscribirse Darle like Y nos vemos En el próximo videito Bye